Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé prín ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido Mi corazón, mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta morrer, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé prín ¿Qué voy a hacer? Yo soy vea de mi corazón, mi corazón. Dos. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta el caberar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, pa. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, pa. ¿Qué voy a hacer? Yo soy vea de mi corazón, mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la jovenia, me gustas tú. Me gusta la salvia, me gustas tú. Me gusta la castanquia, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, pa. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, pa. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, pa. Yo no sé, pa. Me gusta el reno. ¡Suscríbete al canal!